Hoy hemos conocido los datos del CIS, el barómetro del mes de abril que pone nota a los partidos políticos y también a sus líderes. Vamos a hablar de este tema pero también de otros asuntos de interés como el hecho de que el Centro Universitario de Mérida, el CUM, se esté planteando sustituir la carrera de topografía por otra más adecuada a la demanda estudiantil por precisamente su baja demanda, nunca mejor dicho. Vamos a hablar de estos dos temas pero también, como decimos, de otros asuntos de interés próximos. Buenas noches, bienvenidos a este espacio de Televisión Extremeña en el que analizamos como cada jornada lo que pasa a nuestro alrededor y lo pasamos por el tamiz de la opinión de nuestros picoteros en esta ocasión de los martes. Hoy están con nosotros Nino González. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Ya has recuperado del teatro? Sí, totalmente. Aunque ya pendientes de la siguiente función. Sí, ya estamos. ¿Qué será? Anúncialo y aprovecha. Claro, pues sí. El día 27 en el Centro Cultural Alcazada volveremos a poner en escena el eunuco y quien no pueda ir el día 27, el 18, en Mérida Lúdica, también volveremos a poner en escena el eunuco. De 18 de junio, ¿no? De junio, sí. Esperemos que en condiciones atmosféricas más favorables, con lo cual a una u otra estáis invitados a cualquiera de las dos. Muy bien. Fernando Valenzuela, buenas noches. Buenas noches. Te queríamos perdido por otras tierras. Sí. Yo como Natalia Berbeck en un anuncio decía, he vuelto hoy y volveré todos los días de mi vida. Así que ya estamos aquí y de maravilla no se puede estar mejor. Te vemos bien y bronceadito. Rumba Casillas, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. Yo bien, gracias a Dios. No tengo ninguna dolencia ahora mismo para encontrarme mal. No me encuentro tan bien nunca como mi amigo Fernando, que desde luego está magnífico. Y Miguel Valdez, ¿cómo está? Buenas noches. Supongo que un poco más tranquilo por ser martes y no miércoles día en que juega tu Atlético. Estoy velando armas. Los Atléticos nunca estamos tranquilos. Eso sí es verdad. Nunca estamos tranquilos. Siempre estamos en una situación de alerta. Son tantos los ataques que recibimos de todas partes, desde los ámbitos federativos como de los propios otros equipos, que tenemos que estar permanentemente alerta. Y así estamos. Y bueno, solo tengo que decir que mañana, un poquito más tarde de esta hora, puede que todo eso que se han estado riendo, pues les cambie la sonrisa. Nosotros ya lo tenemos todo perdido. Ya no tenemos nada. Con lo cual, la semana pasada perdimos plástico. Con lo cual, ¿verdad? Pues yo digo que tenemos todos prácticamente perdidos. Y quiero decir públicamente que con mi hijo Rodrigo, que es un... Bueno, si a mí me gusta el Atlético de mi hijo, es una cosa enfermiza. Nos hemos apostado a que nos rapamos si pasa el Atlético. Si pasa el Atlético. A mí me gustaría verte rapado. Miguel, me gustaría verte rapado. Cuatro chicharos ya le hemos metido al Real Madrid. O sea, ¿cuál es posible? Cuatro chicharos le hemos metido al Madrid. Y lo vi yo personalmente, un domingo, a las cuatro de la tarde, disfrutando con mis dos hijos. De las pocas veces que he ido al Calderón, una de ellas, le metimos cuatro chicharos al Real Madrid. Con toda contundencia, con lo cual, como yo entiendo que es muy difícil. Por eso nos lo hemos apostado. Si nos hemos quedado 0, 0 o 1, 0... Tiene la tendencia de que el pelo no lo pierde. Bueno, la permanente. La permanente no lo pierde. Ya veremos. Tenías que haber dicho me hago tirar buzones. A ti no te gusta perder el pelo. No, pues yo lo bueno que tengo que... Mira, lo importante es decir mi amigo, un amigo mío que hace poquito pelo, pero bien peinado. Entonces, lo que se puede tener mucho o poco pelo, pero bien peinado. Yo lo único que pasa es que lo podría tener más corto, porque el pelo tendría el mismo. Y con el tiempo eso se cura, o sea, crece, no hay problema. Y eso pasa igual que en la juventud. Se cura con el tiempo. Vamos a entrar ya en nuestra dinámica habitual. Vamos a hablar, en primer lugar, como siempre, del carácter local, en este caso, del Centro Universitario de Mérida. El CUM, que se está planteando sustituir la carrera de topografía por un nuevo título en sistemas de información geográfica y teledetección. Una ingeniería incipiente y puntera en España, según el centro con la que se pretende dar respuesta a la baja demanda de topografía. El motivo es que esta carrera presenta una baja demanda. En este curso solo se han matriculado cinco alumnos y en el anterior fueron diez, siendo la única titulación de toda la Universidad de Extremadura que el ratio se sitúa por debajo de los 25 alumnos en los últimos cinco años. Hecho que propicia su eliminación según el decreto aprobado en septiembre de 2016. Curiosamente, topografía ha sido históricamente una de las titulaciones más demandadas, pero la caída de la obra pública y, en general, de la crisis en el sector ha hecho mella para que estos alumnos no se inclinen por esta titulación. La dirección prevé la sustitución en el curso 2018-2019 y con esta se va una de las históricas titulaciones que se daban en Mérida. De las pocas que se dan en Mérida, se daban y se dan. Bueno, como profesionales también del mundo de la educación, os pregunto a vosotros primero, Fernando, ¿este hecho es para ponerse en luto académico o no? No, no, en absoluto no. La modificación y la adaptación a los nuevos tiempos es una cosa absolutamente lógica y absolutamente plausible. La topografía tenía cuatro titulaciones, un curso básico, tenía un curso técnico superior que era de FP3, luego tenía un grado de topografía y un máster que venía a equivaler a la ingeniería superior. La topografía, como tal y como se concebía antes, tú has adiantado una de las razones por las que necesariamente la adaptación, y es la escasez ya de obra pública, bueno, la disminución de obra pública. Y que, claro, aquel señor con el aparato de topografía para hacer las curvas de niveles sobre el terreno y tal, para la carretera, para el pantano, para tal, bueno, pues realmente diríamos que tiene que evolucionar necesariamente y eso lo está haciendo la universidad. En este caso se lo van a permitir, no como en el caso de biblioteconomía o que era la otra carrera, ahora periodismo, que, bueno, pues se lo han negado a Almendralejo. En este caso sí se va a hacer esta modificación para… Y claro, se va a estar en los nuevos tiempos porque ahora ya el trabajo de topografía y de geometría tiene novedades, porque en principio el mundo del medioambiente se vincula a este tipo de profesión, determinar las circunstancias, determinar los medios más adecuados, los medios orográficos más adecuados a determinadas situaciones, pues eso es un nuevo medio de trabajo, un nuevo frente de trabajo para esta nueva titulación. O como, por ejemplo, que se yo, pues aquellos estudios medioambientales de los que antes se prescindía. Todo eso tiene incidencia en esta nueva carrera y me parece también es adaptarse al Plan Bolonia y me parece perfectamente lógico que se haga esto y este cambio. Y obviamente con la caída de demanda es que no se podía hacer otra cosa, no se puede dar clases particulares en una universidad, ¿no? Y a cinco alumnos se pueden dar clases. Entonces me parece perfecto. Era una de esas tres titulaciones con las que prácticamente nació el campus universitario de Mérida, ¿no? En informática, topografía y ATS-DUE, bueno, ha tenido muchos nombres en esa carrera también, Nino. Sí, mirad, yo creo que es el segundo o tercer programa que hablamos de la universidad y de carreras, con lo cual llegamos a la conclusión de que tenemos una institución como la universidad que es muy rígida, que está ofreciendo titulaciones que a los alumnos ya no les interesa y tienen que modificar. El problema es que están tardando. Es evidente que no se puede mantener una carrera donde hay más profesores que alumnos, casi. Las razones, bueno, tú las has expuesto. Había una oferta de trabajo que ha desaparecido, con lo cual no interesa la topografía, ¿vale? Con lo cual es evidente que la universidad tiene que plantarse una reforma, tiene que haber un cambio. Mira, yo he estado hablando esta mañana, estamos terminando con los alumnos de segundo de bachillerato. La mayoría de mis alumnos van a hacer dobles grados. ¿Dobles grados? Sí. Ya hablo con ellos, voy a hacer derecho con periodismo, derecho con relaciones internacionales, derecho en inglés. Se están buscando salir de la oferta general porque el mundo es muy competitivo y los chavales nuestros están saliendo mejor preparados, están saliendo mucho mejor preparados. En derecho hay distintos grados de especialización, que no es ya la clásica carrera de derecho, sino que hay grados de derecho de la administración, grado de derecho, no sé, de la medicina. Hay muchos grados y, claro, no es tan rígido aquello de solo derecho, que realmente te preparaba con carácter general, pero no para determinados aspectos. Por cierto que ayer también conocimos una noticia en torno al mundo universitario global que hay que repensar y quizás es que la universidad privada ha sabido adaptarse antes a las necesidades o demandas de los alumnos porque la universidad pública en general ha perdido 25.000 alumnos en este curso y la universidad privada ha ganado 12.000 alumnos en este curso. Sobre el tema de los estudios de topografía aquí en Mérida, me parece que estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho Nino y Fernando. Es absolutamente lógico que si no tiene demanda social la carrera es absurdo seguir impartiéndola. Por lo tanto, aquí lo que hace falta es que las carreras que se impartan sean las que demandan la sociedad y adaptarse a ello tranquilamente. Yo recuerdo cuando en Mérida se implantaron las escuelas universitarias con los estudios de informática y topografía, pues no fue un capricho el que se pidieran informática y topografía, fueron precisamente instancias del propio rectorado de la universidad que nos aconsejó para que si se pedían esas dos carreras, lo más lógico y lo más normal era que se accediera a hacerlo. Por lo tanto, si en aquellos momentos se implantaron los estudios que eran necesarios y ahora la sociedad no tiene demanda de topógrafos, pues habrá que actualizar los estudios, enfocarlos hacia otro lado y demás. Pero dice Fernando, tiene razón, hay carreras que tienen distinto grado de Derecho. De todas formas, es una cosa que siempre me ha llamado la atención, que yo creo que los estudios de Derecho es una de las carreras que más demanda social han tenido siempre, siempre. Porque además tiene una particularidad y es que las salidas, no solamente de ejercer la abogacía, sino de la salida en general de la carrera de Derecho es amplísima. Es política, política en oposición y tal, es amplísima. Por lo tanto, la gente estudia lo que cree que puede ser. Hay quien decía, Ruma, que la carrera de Derecho es una carrera con muchas salidas y muy pocas entradas, sobre todo al principio, porque en principio ni se cobra ni se trabaja, luego se trabaja y no se cobra, luego al final no se trabaja y se cobra. Pero eso pasa en muchas, no solamente Derecho, Fernando, eso pasa en casi todas. Miguel, ¿qué opinas de todo esto? Además tú que estás con chicos en edad universitaria. Sí, en el caso de la topografía, yo creo que quizás lo que haya que decir es que más vale tarde que nunca. Y como muy bien han comentado el resto de compañeros, es que es el gran problema de la universidad y de la administración. Las administraciones son elefantiásicas, tanto por lo grandes que son como por lo lentas en su caminar. De manera que van siempre por detrás de la realidad, le pasa un poco como a la iglesia, van siempre detrás de la realidad de la sociedad, en este caso educativa. Entonces, todo lo que sea hacer cambio para acomodar la oferta formativa a la realidad de lo que está pasando, yo creo que es positivo. Pero además habría que dar un paso más allá, porque Salvo Carreras, como habéis comentado, que puede ser la de Derecho, que yo creo que va a permanecer en la historia para siempre. Como Periodismo, que yo creo que también va a permanecer con todas sus especialidades, tanto la de Derecho como Periodismo, etc. Y algunas otras, el resto, es que están cambiando a una velocidad increíble, porque la sociedad está cambiando. De tal manera que nos encontramos que de aquí a 10 años, todos los que entienden un poco de esto saben, y hablo ya del mercado laboral, que sin lugar a dudas tenemos que tener en la mente para, con anterioridad, saber qué carreras pueden estudiar nuestros muchachos y muchachas, pues que todo va relacionado con el tema de la robótica, que todo está relacionado con el tema de las nuevas tecnologías, y que por ahí van los caminos. Es verdad que habrá una pequeña parte, que entonces se acordarán de lo que llamamos humanidades, y de esa capacidad que tenemos las personas, y que solo pueden hacer las personas. Y yo creo que por mucho que avance la tecnología, no van a conseguir que es el sentimiento. Es decir, las maquinarias harán de todo ya, no sé si habéis visto hace poco que ha estado rulando por Internet una máquina que hace una casa en 36 horas, haciendo levantando... Pero esa máquina ni va a poder decorar nunca, ni va a poder hacer cosas que estén relacionadas con el sentimiento, con la pasión, con esos valores que nos inspiran a las personas y no a las máquinas cada día. Y si además nuestros próceres eliminan de la carrera de humanidades, o quieren eliminar la filosofía, que sería realmente... Sobre el asunto este que no me habéis comentado en ninguno, sobre la universidad pública y la universidad privada. Yo creo que un problema que hay es que hay muchas universidades. Entonces hay una competencia feroz. Entonces en la competencia o tú te pones a la cabeza de lo que ofrece o te quedas atrás. Y entonces yo quiero hacer un elogio aquí del Centro Universitario de Mérida. El Centro Universitario de Mérida ha sido puntero, tiene una magnífica oferta en diseño y ahora el SIC. El SIC es una magnífica herramienta que se está extendiendo en casi todos los organismos públicos y empresas. Casi todos tienen un SIC, un sistema de información geográfica y de teledetección. Hay un SIC minero, hay un SIC de lo que pagamos del IBI, hay un SIC de turismo. El Ayuntamiento de Cáceres tiene un magnífico SIC. Es decir, es una herramienta que se está extendiendo eso de los sistemas de información geográfica. Y me parece que el Centro Universitario puede estar mirando y no se imparte prácticamente en ningún sitio, se imparte como máster, pero no como grado. Con lo cual, me parece que es un designación de la asignatura. Y asignatura, sí. Con lo cual, como siempre, el Centro Universitario de Mérida es pionero, va adelante, se arriesga y creo que ese es el asunto. La universidad tiene que estar al servicio de la sociedad. Yo me uno, Lino, a ese homenaje porque es cierto, y sobre todo los que vienen detrás, digo que vienen de... o que empezaron antes, como es el caso de Ruma, saben lo que costó aquello y las piedras que tuvieron que saltar para conseguir eso, pero entrando en la valoración que dice Frank, que es muy interesante. Fijaos cómo, supuestamente, en una época más difícil de crisis, que normalmente las carreras privadas son supuestamente más caras que las públicas, al menos la matrícula, que sigan subiendo. Y es que es lo de siempre, es lo que hemos dicho, y aquí nunca lo hemos tratado, pero que sería bueno que entráramos en esa especie de... a ver cómo lo defino sin que nadie me lleve al juzgado. Esa especie, no sé cómo calificarlo, que suponen las universidades. Hace poco hemos visto que han empurado al marido de la secretaria de no sé qué universidad, porque ha falsificado no sé cuánto de aquí, bueno, pero eso es una anécdota, ¿no? Es decir, existen unas coincidencias dentro de la universidad, me refiero, estoy hablando, y lo voy a hablar claro, de profesores, de no sé cuáles, de todos los que están arriba, en la élite universitaria de profesores y catedráticos, y no sé qué, no sé cuántos, que algún día tendríamos que hablar de ellos, porque hablamos muchas veces de las corrupciones de los políticos, que hay que hablarlo y que hay que decirlo, y que hay que avergonzarse y hay que denunciarlo, pero también de esas actitudes, yo diría que poco democráticas. Y bueno, lo de la endogamia está claro, de padres e hijos, y claro, muchas veces sabéis qué pasa, ¿no? Eso pasa en humanos y pasa también en la cabaña animal, al final salen los niños tontos. En la endogamia, claro, así tenemos, bueno, tenemos un ejemplo que no con los borbones, ¿no? Entonces, vamos a ver, no estoy diciendo nada, se lo he dicho sin ningún ánimo de reírme de nadie, es que es una realidad que lo dice la historia y que está así. Carlos II fue ya el profe, el pobrecito, el chichado, el chichado, el chichado. Pero ese fue a Austria, de todas maneras, también venía lo mismo, o sea, los austrias estaban entre ellos mezclados, los borbones siguen por mantener el estatus, pero os decía, bueno, pero la universidad es algo parecido, o sea, al final se corrompe, ¿no? Y por eso es importante cosa que no pasa, desde luego, con la universidad privada. En la universidad privada, el que vale, vale, y el que no, ya se sabe. Vale. Bueno, es que tú acabas de decir, no hay más ni menos, Miguel, que lo que se está hablando ya con lo de Podemos, hablan de la casta y ellos son la casta universitaria, ¿no? Pero que no hablan de la endogamia, ¿no? No, de Podemos. Ah, claro, claro, sí, de Podemos, claro, claro. Hablaremos después de eso, no tengáis prisa. Vamos a hablar ahora de otro tema, porque sorprendió la pasada semana la designación, la designación, la postulación, mejor dicho, de la diputada Eva María Pérez para disputar la Secretaría General del Partido Socialista Extremeño a Guillermo Fernández. Bueno, varios altos cargos socialistas han tildado como de inoportuno el anuncio de esta diputada, Eva María Pérez, para disputar la Secretaría General del PSOE Extremeño a Guillermo Fernández Vara, aunque ninguno pone en cuestión su derecho a hacerlo si reprochan el momento que ha elegido. Es el caso del presidente de Diputación de Badajoz y alcalde de Villanueva de la Serena, Miguel Ángel Gallardo, que ha señalado que la militancia se tiene, dice que se entrará ahora en el proceso federal, porque bastante cruel está siendo como para meterse en otros que no vienen al caso. Gallardo ha dicho literalmente que hay que cerrar un melón antes de abrir otro. No sé si está de acuerdo, Nino, con esta afirmación. Bien, en principio yo conozco a Eva, soy amigo de Eva, trabajé con ella y sabía de su interés. Estoy de acuerdo con Miguel Ángel, creo que no es el momento. Y de hecho la prueba está que hoy he leído por ahí algunas declaraciones de su equipo de prensa y tal, que parece ser que no va a conceder ningún tipo de entrevistas más, hasta que no. Creo que ahora el PSOE tiene un enorme problema como son las primarias y debemos centrarnos en eso. No toca ahora y enseguida que pase este proceso viene el Congreso Federal y después viene un Congreso Regional en el que en el momento ya tiene todo el derecho del mundo, como cualquier militante, a presentarse a dirigir el PSOE regional. Pero creo que ahora no estamos en ese estadio, bastantes problemas tenemos ya en el PSOE, entonces vamos a cerrar uno y cuando cerremos este proceso a nivel nacional, pues será el momento de empezar a hablar del proceso regional. Con lo cual yo sabía la intención de Eva, pero me ha sorprendido el momento que ha elegido. ¿Señora Sánchez está en una pregunta? Ahora mismo va con Pedro Sánchez, sí. Y hay compañeros de la coordinadora de Pedro Sánchez que han estado con él. Es que me da la sensación... De todas formas, Miguel, en principio Eva ha estado siempre muy cerca de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, porque trabajó con él en la Fundación Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Ahora, por lo que yo sé, ahora sí va con... o ha estado en acto con Pedro Sánchez. Claro, es que me da la sensación, sin conocer a esta señora, que yo la recuerdo de como consejera y poco más, porque yo creo que pasó por la consejería con más pena que gloria, que recuerdo decía que, vamos, sin conocerla, y me ha dado la sensación que quiere aprovechar el río revuelto para lanzar esta campaña. Yo me alegro, digo, me alegro, es verdad que a mí ni me va ni me viene, pero que haya rectificado un poco, porque efectivamente, yo visto desde fuera, es absolutamente inapropiado, es decir, no es ni el momento, porque... Claro, yo cuando lo leí digo, pero bueno, ¿cómo van a ser casi a la vez, no?, unas primarias, porque, ¿cuándo supuestamente así en tiempo pueden ser la federal, la federal, no, perdón, la regional? En julio, en julio, ten en cuenta que el Congreso Federal... El 21 de mayo, a principios de junio el Congreso... Es decir, en julio será el Congreso... Julio. Julio. No, es que tampoco falta tanto, ¿eh? Sí, pero cerremos... Yo he pensado... Sí, sí, no, 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 sí, yo... Y luego hay tiempo. Pero a mí me da la sensación, Nino, que lo que ha hecho esta señora es aprovechar ese tirón de Pedro Sánchez y subirse a la ola, ¿no?, de ese sanchismo que a todos nos ha sorprendido cuando tantas veces hemos hablado del tema de los avales, que al final no ha sido tanta diferencia, ¿no? Creo yo que lo ha hecho con esa intención, pero bueno. Yo me entra la duda, pues yo te digo que es una persona muy cercana a Juan Carlos Rodríguez Ibarra, entonces... Y eso también me sorprende mucho. Sí, sí, pero muy, muy, muy cercana. Es decir, fue... Trabajó con él en su fundación. Entonces, a mí me ha sorprendido que Eva dé el paso ahora. No que lo diera, porque sabíamos que lo iba a dar. Román. Bueno, me parece que está todo dicho y evidentemente, más inoportuna no puede ser la cuestión. Y esto visto efectivamente desde fuera, o sea, desde fuera del partido. Como un observador normal, natural, a mí me parece que evidentemente, ante la tormentosa situación del PSOE ahora mismo en el interno, me parece que no es el momento oportuno ni apropiado. ¿Qué tiene todo derecho a hacerlo? Pues claro que tiene todo derecho, que una duda cabe. Lo que pasa es que yo, viendo, leyendo algo, también veo que puede ser, puede ser un disparo a la línea de flotación de Guillermo Fernández Vara, por el hecho de que Guillermo Fernández Vara está claramente apoyando a Susana Díaz, y ella parece ser que se inclina por el otro candidato. Y por lo tanto, pues es un torpedo hacia la línea de flotación de Guillermo Fernández Vara. Pero más inoportuno no puede ser. Por cierto que hoy Guillermo Fernández Vara, en un programa al día de Onda Cero, a nivel nacional, ha dicho que siempre ha sido un defensor de las primarias, pero que ahora empieza a tener sus dudas por qué el modelo tal y como está es profundamente negativo. Dice que no se le puede hurtar a la militancia la posibilidad de decidir sobre quién sea su secretario general, pero habría que modificar el formato. Curiosamente, analizando los resultados de los avales obtenidos por los dos principales candidatos, Susana Díaz y Pedro Sánchez, ha dicho que Pedro Sánchez saca más donde el PSOE pierde y Susana Díaz saca más donde el PSOE gana. Fernando. A ver, lógicamente voy a partir de la base, estaré de acuerdo con la inoportunidad del momento. Es decir, es absolutamente inoportuno. Ha destacado Nino que efectivamente su gabinete, su gente que han suspendido, tenían distintas entrevistas en medios de comunicación y lo han suspendido quizás haciéndose eco de esa inoportunidad. Pero lo cierto es que si inoportuno es su presentación, no sé si es menos inoportuno que se hayan ido descubriendo las cartas, se hayan ido pronunciando las figuras más importantes del PSOE regional. Es decir, que alcaldes de poblaciones importantes, personas que han sido altos cargos en otros estamentos e incluso alguno de ellos dice que, bueno, que posiblemente, que tiene todo su derecho a presentarse, pero que posiblemente es que aparecerá algún que otro candidato más, candidato o candidata. Entonces, yo en principio decía que alguien, como justificación para que Eva María, que por cierto, habéis comentado el tema de su actuación en la Consejería de Educación, pero y contó, no pudo fracasar de ninguna manera porque contó con un elemento fundamental, que era don Felipe Gómez Balondo. Entonces, ¿haría bueno cualquier mala gestión que hubiera hecho cualquier consejero? Que no la hizo. Que no la hizo. Entonces, claro, luego piensa, bueno, digo que estaba diciendo que la justificación que dan es que hay aires nuevos, que hay que, bueno, ¿y dónde estaban esos señores que proponen esa novedad de aire cuando el PSOE ha estado dirigido durante 30 años por unos determinados popis que no se movían ni empujados? ¿Dónde estaban para esos aires nuevos? Ahora que, efectivamente, hay un señor joven que es democrático, que da tolerancia y no impone su criterio en los medios de comunicación, que está en todo, parece que tiene donde la ubicuidad, porque está en toda Extremadura, permanentemente acompañando a las más altas solemnidades y a los más elementales actos. Ahora hace falta aire fresco. Y si se observa un poco, y es que mi tropeza política es mucha, entonces si se observa un poco, parece ser que todos aquellos y todas aquellas que están en ese movimiento, pues son perdedores en los últimos cargos. Es decir, son con quien no se ha tenido en cuenta ahora en esta nueva jornada gubernamental. Con lo cual, a ver, claro, yo sé que los políticos lo que quieren es el bienestar ciudadano, que por eso luchan y tal, pero, bueno, insisto que se debe eso, esa apreciación a mi torpeza y no a otra cosa, claro. Por cierto, he dicho, el programa de Llanes, más de uno, programa más de uno de Onda Cero, de nuestro compañero, ¿no? Aquí tenemos el nombre al programa. Sí, yo sé que, como hemos estado hablando antes de la universidad, hay que adaptarse a los tiempos y hay que cambiar, pero hay costumbres que a mí creo que hay que mantenerlas. Y en el PSOE antes había una costumbre que el que ganaba se le permitía, digamos, que se presentara, porque por eso había ganado. Si tú tienes un caballo ganador, ¿por qué cambiar? Y siempre había esa costumbre de que si el alcalde era alcalde, pues tenía opción a presentarse porque había ganado. Entonces, a mí, ahora, evidentemente, tenemos todo el derecho de presentar todo, pero yo creo que hay una serie de costumbres que no me gusta que se cambien. Y yo creo que si alguien que se presentó en unos momentos complicados, que eran complicados, y consiguió ganar unas elecciones, pues si quiere seguir, creo que en la costumbre anterior del PSOE se le debía permitir. Aparte de que tengan mis compañeros, pueden presentar lo que quieran, pero yo creo que había una serie de costumbres que a mí esas no me gustaría que cambiaran. En este parece ser que queremos darle una vuelta al PSOE excesivamente grande, que yo en algunas cosas no estoy de acuerdo. Yo creo que es inoportuno, no cabe la menor duda, lo que ha hecho anteriormente. Yo creo que es inoportuno porque las cosas, desde mi punto de vista, las cosas a nivel general, en el PSOE se están haciendo mal. Y no soy yo nadie para corregir y decirle al PSOE lo que está bien y lo que está mal, pero desde mi punto de vista creo que todo viene porque ahora mismo, con el tema de las primarias, estamos hablando de personalismo y venga personalismo. Yo creo que se está haciendo mal porque lo primero que había que hacer en el PSOE es un Congreso y definir el partido, definir exactamente qué es lo que quieren hacer, qué modelo de partido es, qué modelo es. Y una vez que esté eso definido, entonces se elegirá a las personas que crean que es la que puede llevar a cabo ese problema y ese proyecto de partido que se ha acordado. Eso evitaría todos los personalismos que está habiendo. Todos los intentos estos, es decir, vamos a definir primero qué partido es el que queremos, qué función se le da el partido, qué es lo que quiere para España y ahora elegiremos a la persona que sea más apropiada para llevar adelante ese proyecto, no al revés, que es lo que se está haciendo. Eso se hace siempre. Lo que los partidos, si os dais cuenta, se hacen de arriba abajo en vez de abajo arriba. ¿Por qué? Porque si quiero decir que no esté mal, yo digo que yo no quiero darle naciones absurden y mucho menos decirle lo que tiene que hacer o dejar de hacer. No, no, pero desde el punto de vista me parece que es un error. Que lo que quiero decirte, Ruma, que teniendo toda la razón como la tienes, que además esto es algo que afecta a todos los partidos, de la misma forma que dice este, ojo, ¿eh? ¿Y por qué empiezan los congresos nacionales, regionales, provinciales y locales? Para los que van mandando, vayan colocando a los que van por debajo cuando tiene que ser al contrario, si lo pensamos bien, de los congresos locales, de los regionales, de tal, total, sin embargo, se hace así. ¿Por qué? Porque los partidos son como son, está claro. Pero, oye, y acabo con una cosa. Pero, un momento, Miguel, y ahora te digo, estamos de acuerdo con lo que estás diciendo, pero cuando aquí lo que se trata, desde mi punto de vista, creo, como lo podrá pasar al PP o lo podrá pasar a otro, lo que se trata prácticamente es, el PSOE tiene armado tal follón que eso, que prácticamente tienen que refundar, tienen que redefinir el partido, y eso es una cosa distinta de los congresos normales, es decir, es un congreso especial para redefinir exactamente... Sí, porque quien lidera, pero la gente necesita un líder. Pero, a ver, que se haga primero ese congreso de redefinición, y luego, democráticamente, y de abajo a arriba, como tú dices, se elija a la persona que tiene que llevarla a cabo hacia adelante. Sí, pero yo sí, yo acabo, y te dejo a ti, además, que tú de estos, si yo realmente, que con lo que decís, dice Felipe Gómez Balondo, que tenéis toda la razón del mundo, un tío con el que yo además tengo una buenísima relación, pero de ahí viene la tristeza de la consejera, que un director general la supere de esa forma, pero se ha dicho que ha pasado con más pena que gloria, porque precisamente gracias a Felipe Gómez Balondo tuvo cierta prestancia esa consejería, esa consejera. A ver, niño. Sí, yo he estado de roma, roma, el PSOE llevamos desde 2011, con eso que dices, pero parecía que en 2013 hicimos una conferencia política en la que supuestamente habíamos sentado las bases, tuvimos un año debatiendo, yo cuando hablan de Podemos y tal, que debate, yo creo que el PSOE ha sido desde 2011 el partido que más ha debatido, y más hemos escrito, luego hay que cumplir lo que escribimos, pero en 2013 hicimos una conferencia política en la que dejamos claro supuestamente nuestro marco, otra cosa es que luego, ¿alguno de vosotros fuera del PSOE ha oído hablar de las resoluciones de la conferencia política? ¿De Granada? No, pero ese fue otra cosa. Entonces, eso ya lo hemos hecho, ahora cumplámoslo, porque lo habíamos debatido en todas las agrupaciones, con todos los militantes, cuando se habla ahora de militancia, yo recuerdo que todos los meses teníamos un tema, todos los meses se debatía, todos los meses se discutía, y se llevó, y esa conferencia política era la que había marcado eso, que ahora tú, desde fuera y yo desde dentro echamos en falta, en el que mis tres compañeros tenían que haber dejado claro un marco del que no nos movíamos ninguno. Ese marco es el PSOE, luego ahora tendremos algunas matizaciones, pero hay un marco claro y evidente para que toda la sociedad sepa cuál es la propuesta del PSOE, que no puede ser muy distinta, es decir, yo no entiendo todas estas grescas y broncas que hay, porque si todos somos militantes del PSOE, tendremos una idea central muy parecida, luego habrá algunos matices, evidentemente, entonces hay compañeros que les guste este o que les guste la otra, pero por matices, pero la conferencia política, el marco, yo creo que es que llevamos desde 2011 debatiendo, yo creo que digo que hemos sido el partido que más hemos debatido, hicimos congreso 2011, conferencia política 2013, el primario en 2014, ahora en 2017, yo creo que ya llega el momento de dejar de mirarnos a nosotros y empezar a mirar al pueblo español, porque llevamos tanto tiempo mirándonos, tenemos que ya dejar de mirar y decir, este es el PSOE, y vamos a trabajar sobre esto. Desde fuera eso no lo percibimos, desde fuera del PSOE, lo que percibimos es que un señor, que dice que Barcelona, perdón que Cataluña es una nación, que es completamente diferente a lo que dice otra señora de la integración territorial. Lo del personalismo puro, egocentrismo, personalismo y personalismo, y al final lo que da la SOS de lo que hemos hecho, muchas veces, pero Sánchez, que le importa un pito al partido, que no le hacemos caso a ninguno, lo damos todo como, que no puede, que no hace la remontada como en la de Madrid. Fernando, pero los datos están ahí, mira, Zapatero ganó 2008 con 11 millones de votos, Rubalcaba perdió con 7, Pedro Sánchez, la primera perdió con 5,5 y la segunda con 5,4. Es decir, en lo que va de 2008 a 2016, en ocho años, el PSOE ha perdido casi la mitad de su votante. Desde 2011, ¿eh? Desde 2008, que fue cuando Zapatero tuvo los 11 millones 200 mil votos. A 2016, que hemos tenido 5 millones 400. Hemos perdido la mitad de eso. Entonces, no es cuestión ya de pararnos de tanta, ¿eh? Y ponernos a pensar por qué hemos perdido la mitad de los votos, ¿no? Y todo es, eh, alguna, bueno, hay una razón muy clara, ¿eh? Cuando, los partidos están para solucionar el problema de la gente, ¿no? Y hay mucha gente que cuando tiene un problema, no ve al PSOE como el que se lo va a solucionar. Somos la, la quinta fuerza política en Cataluña. Es decir, nadie nos ve como, somos la cuarta fuerza política en Madrid. Es decir, tendremos que, que hacernos pensar, ¿por qué no estamos conectando? Y a mí no me sirve que diga, es que ha salido Podemos. Muy bien, a lo mejor Podemos ha salido porque nosotros no hemos sabido responder. Y llevamos debatiendo, vamos a dejar de debatir ya, vamos a optar por la postura que sea, y a esa todo, a una. Pero claro, si estamos cada vez que hay una confrontación electoral, cambiando el caballo, pues nunca ganaremos absolutamente nada. ¿Tú crees, Nino, que tal como se está desarrollando la campaña esta, va a ser posible en todos a una? No. Desgraciadamente, todos sentimos que esto va a terminar mal. Yo espero, y a lo mejor soy muy iluso, aunque salgamos del tema, yo espero que el lunes, cuando los tres se pongan a debatir, nos den un mensaje a todos, que nos tranquilice a muchos militantes del PSOE. ¿Eh? Mira, hay por ahí un vídeo de la juventud de socialistas de Getafe, en el que aparece una chica comiéndose un gazpacho, y dice que va a apoyar a Susana. Hay un chico comiendo un bocadillo, que dice que va a apoyar a Pedro. Y otro comiéndose una gula, que dice que va a apoyar a Pachi. Pero todos comemos en la mesa del PSOE. A mí me ha gustado ese mensaje. Y yo espero que mis tres compañeros el lunes, que debatan, pero nos queden claros que todos vamos a aceptar el resultado del domingo 21, y a partir de ahí, al que gane, aunque gane por una décima, vamos a ir todos con él y os vamos a dejar ya de... A mí me parece muy bien que la gente sea visceral en la defensa de sus ideas. Pero que esa defensa acabe el día 21, que el día 22 haya un PSOE, y no más. Bueno, es curioso, es curioso que ese debate que tú dices que habrá, ojalá sea un debate civilizado, educado y con mensaje, pero yo difícilmente lo veo así, ni no sobre todo, cuando dice Pedro Sánchez que él va a hacer un debate de guante blanco. Pero si el primero que está insultando, si el primero que le está diciendo a Susana Díaz, la llama la faraona. Pero para dónde vamos ahí con este tipo de manifestaciones. a debatir, él sabe que no sabe debatir, en el guante blanco, ya lo demostró cuando debatió con Rajoy, y eran otras cosas, ¿cómo lo va a decir ahora? Me parece que esto tiene poca solución. Bueno, vamos a ver precisamente cómo el tiempo ha pasado para el Partido Socialista y para el resto de los partidos, porque este martes se ha publicado el barómetro de abril del Centro de Investigaciones Sociológicas, es decir, que incluye datos sobre intención de voto. La principal conclusión de esta encuesta es que el PSOE recupera la segunda posición respecto al CISA anterior. Así, si se convocasen nuevas elecciones, el PP volvería a ganar, aunque el partido de Mariano Rajoy perdería 1,5 puntos, mientras que el PSOE supera a Podemos y obtiene un 19,9%, lo que supone una mejoría de 1,3 puntos más. Resultado que habría que vincular a la estabilidad que ha otorgado la gestora al partido, y cuya tendencia desde enero en el que ganaron 1,6 puntos parece mantenerse. Podemos pierde dos puntos porcentuales respecto a enero, quizás debido al duro proceso de primarias protagonizado entre pavistas y erregionistas. De esta manera se da un empate técnico entre PSOE y la formación morada. Recordamos, 19,9 PSOE, 19,7 Podemos. Ciudadanos es el único partido de los cuatro grandes que gana estimación de voto, concretamente 2,5 puntos. En cuanto a los líderes políticos, todos suspenden, aunque los mejor valorados son Joan Maldoví de Compromís que obtiene una nota de 4,54. Xavier Domenech de Sigue de En Común Podem y Alberto Garzón de Izquierda Unida. Javier Fernández del PSOE es el cuarto líder mejor valorado, aunque recordemos que no es diputado. El presidente del gobierno obtiene un 2,91 según la encuesta y aunque ninguno de sus ministros aprueba, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María es la que obtiene una mejor nota, un 3,79. Le siguen el ministro de Educación y portavoz Íñigo Méndez de Vigo y la ministra de Agricultura Isabel García Tejerina. Empezamos por ti, Miguel. ¿Qué análisis hace de estos datos? Yo ninguno. No hago ningún análisis porque lo hemos dicho un montón de veces. Yo no me fío absolutamente nada de las encuestas. Si no tuviéramos que hacer caso real de las encuestas pues bueno, la verdad es que no hay tanta... No referenciándolo a otra encuesta del CIS sino a la encuesta real de la que tenemos referencia la última que fue el 26J que fueron las elecciones. Sobre esa es que prácticamente no hay diferencia. Si os dais cuenta, digo diferencia bueno, pues se ve que el PSOE sube un poco respecto... O sea, perdón, baja un poco, bajan todo, digo, respecto a las elecciones incluido el PP el único que sube un poquito es Ciudadanos. Entonces, realmente nos podemos fiar de las encuestas. Yo es que no lo sé. Todas esas valoraciones que se hacen que se influye, hombre, si realmente los españoles lo que se muestra en la calle se reflejara aquí el PP tiene que haber perdido 10 puntos, ¿no? Digo por las últimas casos de corrupción. Claro, y de lo de el rejón tiene algo que ver no lo sé. Igual le hubiera por lo que suponía o podía arrastrar más o por las divergencias y los problemas internos que tiene el Partido Socialista que eso quizá incluso a la gente le puede arrastrar incluso más que el tema de la corrupción, ¿no? Porque el tema de la corrupción es verdad que afecta a personas con hombres y apellidos aunque estén dentro de unas siglas o en un partido sin embargo las situaciones estas afectan a todo el partido. Yo de este tipo de cosas cada vez huyo más porque si hacemos una reflexión más que una reflexión tiramos de menoteca y vemos todas esas cosas que hemos dicho o en este caso tiramos de vídeos de YouTube y nos volvemos a la picota de hace un año de hace un año y medio y hacemos valoración y nos da cuenta que no aceptamos ni una, ¿no? Entonces yo prefiero que en eso quedarme bueno, ahí están cada uno que interprete lo que quiera porque yo soy incapaz realmente. Bueno, yo estoy de acuerdo con Miguel en el asunto este de las encuestas hemos hablado siempre de la cocina y el CIS cocina, ¿no? Estamos de acuerdo de cocina Todos, todos cocina Sí, sí, cocina Pero bueno dado que tenemos que echar que un rato Miguel hablemos de esto y nos dice bueno, el Partido Popular se mantiene no le afecta nada tiene sus mismos datos no le afecta nada ni Gürtel ni ¿cómo es el último lezo? No le afecta nada El ciudadano español tiene al Partido Popular como referencia uno de cada tres españoles le vota eso es un dato incuestionable ¿está más o menos cocinado, Miguel? un tercio de los españoles le votan da igual lo que pase a mí de verdad me llama la atención cuando oigo a gente que habla de las siglas y habla de un partido tal cual pero al común de los españoles parece ser que no porque con la cocina que queramos de aquí hay un tercio que les vota ¿vale? y eso parece que es cierto cuando metimos la papela hace hace poco y sigue manteniendo sea un 31 o sea un 33 uno de cada tres españoles cuando va a votar piensa que el Partido Popular es el que le va a solucionar los problemas con lo cual con todo ese contexto que hay detrás algo estaremos haciendo mal los demás pero lo que no se equivoca es la gente cuando vota luego yo digo pues esto mis amigos de Unidos Podemos si el PSOE ha conseguido pasar por dos décimas sin partido sin líder sin tal es para hacérselo mirar porque es como si jugáramos los del Atlético contra el Madrid nos jugaba Cristiano Ronaldo nos juega nos juega Ramos nos juega bueno pero no es que lo cambien es que no juegan no hay ¿no? y si así le subimos dos décimas que dos décimas son nada es un empate es un empate técnico pero luego me resulta curioso valoración de los líderes Javier Fernández pues si Javier no es líder pero claro tienen que poner alguna cara al PSOE pero este hombre el lunes se acaba su figura y tú dices no está en las cortes no es nada y por seguir comentando si está mejor valorado que líderes anteriores que sí a mí me parece que Javier es un buen tipo creo que con algunas palabras gordas y gruesas que he oído en algunos sitios creo que Javier es un tipo decente yo tengo un buen criterio que cae bien a todo el mundo que cae bien a todo el yo creo que es un tipo que ha sabido huir de personalismo le encomendaron un trabajo y creo que lo ha hecho y luego por seguir hablando aquí me llama la atención y ahí entra en disputa con Miguel a lo mejor ¿por qué la vicepresidenta ha bajado tanto? Soraya estaba más en el candelero antes y últimamente o será que yo la veo menos bueno también es cierto que antes era portavoz del gobierno y ahora no lo es es más invisible o es menos visible por decirlo de otra manera o a lo mejor está haciendo Mendes de Vigo ahora es portavoz o a lo mejor está haciendo un trabajo de soterrado de fontanero que no se ve pero antes se veía más Miguel pero que era portavoz yo no soy de Santa María soy de Santa María que sin ser una cosa que a mí especialmente me encandile creo que es un coco o sea un coco sí, sí, te entiendo te entiendo de trabajo y sí que sí, sí, sí o sea porque es la que ha coordinado todo el gobierno unos pensarán que mejor y otros peor pero es la que manda en el gobierno es decir y sí, sí es trabajo de fontanería de fontanería fino y ahora muy metida con el tema de Cataluña pero es verdad que ahora de hecho este Fernández de Vigo tiene más valoración porque es el que más se ve si es que yo creo que la mitad de la gente y no lo digo de forma que no se sabe quiénes son los ministros y entonces dice Fernández de Vigo y dice vale pero lo ves más en la tele claro cuanto más conocido mira yo en las encuestas que se han hecho aquí nuestras siempre se le ha dado más valoración a la que más se conocía pero no porque pensabas que era mejor es que era el que conocías entonces eso ha sido Fernando en el principio claro responde lo del EZO el caso EZO no había aparecido cuando se ha hecho esta encuesta esta encuesta bien leída no, no, no había aparecido la encuesta tiene 36 páginas y la verdad que esta es la punta del iceberg que realmente leer toda la encuesta sí que tiene digamos no hace una composición de lugar de por donde va la sociedad española en los temas que son objeto de respuesta más que de preguntas la gente visualiza lo que ve en los medios de comunicación es decir están todo el día estamos todo el día viendo la televisión desde luego la televisión extremeña y entonces pues claro la gente en función de lo que ve y ciertas cosas porque cuando tú respondes a quién vas a votar te imaginas que sea ciudadano de Madrid por ejemplo y tú digas era de aquellas personas entusiasmadas con Podemos por decir algo y ve las actitudes de Manuela Carmena en que está entreteniendo su precioso tiempo y dice bueno pues yo no le voto en las próximas elecciones voy a votar al PP que eso se traduce luego en esta intención de voto es verdad que la base sociológica del PP es importantísima es ese 30% del electorado que está ahí ante él lo tenía también el PSOE en términos muy parecidos por la razón que sea lo habéis perdido nosotros buscamos a ver cuál es la causa y solucionarlo que nos conviene y que es que nos conviene y entonces pues que hablen la tele ven también que por ejemplo Rivera mis ciudadanos pues está ahí es el que ha quitado al señor que el PP se empeñaba en que continuara como presidente de Murcia cuando había concordado había acordado bueno si yo digo alguna cosa que no sea verdad intervenir pero si había acordado un acuerdo por escrito de que si lo imputaban él mismo dimitía eso no lo cumplió entonces puso como condición que si quería el apoyo del CDS perdón de Ciudadanos imprescindible mira más tradicional el subconsciente del CDS si quería apoyar Ciudadanos tenía que ser con otro candidato y ahí está y eso lo ve el personal y una moción de censura que ha movido también que si no no mueve claro es que ha tenido que asustarlo más es que a razón que asustarlo entonces necesitas tú pero no solamente en todo Murcia no solo la ciudadana ha sido ciudadano el PSOE y Podemos claro pero que dependían de él también tanto a las emociones solo dependía de él como depende la de Madrid que ha anunciado que esto vamos lo de Podemos eso es película y tras película y tal y en cuanto a nuestras horarias de Santa María lleva por el retrovisor a una otra ciudadana muy importante que le está ganando un terreno extraordinario que es la presidenta de la ¿tú crees que es así? sí sí absolutamente y un enemigo está la la ministra de no no esa es su enemiga ¿a tú hablas de? de Cifuentes Cifuentes se está aproximando a efectos de presidencia de hipotéticamente en su día la presidencia del partido se está acercando extraordinariamente porque es una señora muy coherente y una señora que sí cumple sus compromisos que no ha dudado en denunciar a los compañeros del tema de Isabel del canal de Isabel II y entonces bueno eso la gente lo ve y la gente lo premia sí pero yo creo que todavía creo y es una opinión muy personal que no tiene que ver pero esas intrigas para ciegas que pasan en todos los partidos y por supuesto en el Partido Popular y a esos niveles imagínate muchas veces cuando hablan de las enemistades yo creo que más que enemigas es verdad que son dos mujeres con muchísima personalidad y con muchísima fuerza política y que yo creo que Rajoy ha sabido administrar a la zona medianamente bien a una dándole a la Secretaría General del Partido que no es poco y otra a la vicepresidencia que tampoco es poco y creo que así las dos están más o menos contentas el problema es como ha pasado en el suelo es decir el problema es el día que se aparezca Rajoy el día es como dicen algunos lo malo es el día que mora papa ¿qué vamos a hacer? bueno pues esto es igual el día que mora papa Rajoy a ver qué pasa bueno hasta entonces está más o menos controlado y yo creo que más que enemigas lo que sí son enemigas bueno pues son rivales si quieres son como digo dos mujeres muy 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 preparadas con una capacidad política impresionante y ahí están ¿no? Miguel papa más poder es decir tú quitarle al poder a Rajoy y a cualquiera y de aglutinar y de tal nada ah bueno evidentemente es que claro a ver claro pero es que el poder el poder de la policía no se lo da la persona se lo da su acta de funcionario como policía claro entonces a este hombre quien le inviste de esa autoridad es la presidencia el día que deja de ser presidente es probablemente a Rajoy ya no lo saluden ni por la calle cuando lo vean claro la política es así es decir nos reímos pero es que la política es así es decir estos que están ahora mismo adorando el becerro de oro que es Rajoy el día que es Rajoy no sea nada pues ya se girarán porque además la gente mira hay un personaje en mi partido que es digno de a mí de mayor me gustaría ser como él que es andaluz también y que bueno ahora estaba pensando en él cuando estamos hablando de todo esto que lleva 30 años siempre arriba sevillano muy moreno fíjate que no me en otro partido sí 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 Javier Arenas Javier Arenas Boca Negra ha tenido la porque eso hay que ser brillante para salir de la universidad no sé cuándo salió si a los 4 6 8 15 años como Susana Díaz pero imaginado de ese estilo y no volver o sea no ha trabajado nunca en nada ha estado siempre en la cúpula Nino siempre ha estado en la cúpula pero te digo en la cúpula no en la cúpula del PP regional andaluz que también sino está ahí siempre pero es que han pasado a Aznar ha pasado el otro y siempre está ahí en las reuniones que se han dado a 4 o 5 él siempre está ahí hay que ser hábil hay que ser muy hábil has tratado también con el apoyo andaluz de un familiar suyo de mucho prestigio y de mucho poder andalucía que era Manuel Olivencia que es su suegro pero sería en un momento lao pero Manuel Olivencia tiene su peso específico en Andalucía el señor Olivencia que no lo tengo el gusto de conocer es intelectual pues seguro sería magnífico me tendría hasta cierto punto pauparlo pero después mantenerlo tiene que ser él es decir y hay que ser no te lo digo de verdad lo digo además con admiración había un artículo que creo que era de Ibarra o de Ibarra no lo pongo en duda cuando decía o que titulaba cuando deja de sonar el teléfono en alusión a lo que ha dicho antes Miguel Valdez sobre cuando uno deja el cargo yo esto tengo un poco de decir después de lo que se han dicho evidentemente yo lo que sí creo es que estoy de acuerdo con lo dice Nino el PP tiene su base electoral ahí y es muy difícil bajarlo de ahí pase lo que pase ya porque yo creo que ahora mismo todos los casos de corrupción que ha habido y tal están amortizados por los electores del PP están amortizados y tiene que ser una cosa gordísima para que eso vuelva a los días y yo creo que eso no va a pasar por mucho que lo digan sale mucho en las televisiones todos los días tal caso de corrupción el del otro el otro bueno pues eso está amortizado desde el punto de vista de los votantes del PP lo tienen completamente amortizado y yo creo que de ahí no va a bajar y desde un momento Fernando de ahí no va a bajar yo lo que veo y comparando aquí un poco no acabo yo de encajar del todo dónde están en los puntos que se pierde aquí cada uno el PP pierde el PSOE pierde respecto a lo que tenía Unidos Podemos pierde el frontonía y ciudad no sube uno y medio dos puntos y medio si no te reflejo ahí 13 13 con 1 14 con 9 1 con 8 1 con 8 1 con 8 pero es que la suma todo lo que pierden los otros son 6.7 dónde están dónde están esos puntos los mejores los partidos que no se ve ahí en fin yo no lo veo exactamente claro pero vuelvo a repetir y cuando el tema de la corrupción yo creo que eso el PP lo tiene absolutamente amorteado y el elector lo tiene así la cuenta y te digo una cosa que yo yo sé que a ti eres muy muy ciudadano yo no soy nada ciudadano por el partido ese porque entiendo que no tiene consistencia entiendo que es una persona veleidosa su líder y que en unos sitios mantiene una cosa y en otros sitios mantiene otra y no es correcto o sea me parece que el no ser el no ser coherente entonces le va le va eso el no es no es más útil políticamente el no es no es más útil políticamente que es decir en Andalucía podemos pactar con el PSOE porque se da las circunstancias porque hemos llegado a unos acuerdos y apoyo y en otro sitio apoyo al PP que pasa que eso es incoherencia no lo veo de ninguna manera no no Fernando yo no estoy hablando de eso yo estoy diciendo que en un sitio dice una cosa y sostiene y sostiene a unos a unos políticos que están imputados porque son de un partido determinado y a otros que tienen la misma imputación te quito a la fuerza pero que hay circunstancias concretas que anula un poco de eso vuelvo a repetirte que a mí me parece que el señor Rivera es tu opinión claro que el señor Rivera es una persona incoherente muy lleva la cosa de forma muy personalista y además eso de que tiene diálogo vuelvo a repetir yo he dicho ya que alguna vez y lo vuelvo a repetir otra vez eso es que tanto diálogo tanto diálogo mira el diálogo que en España se entiende nada más que de una manera en muchos pasos de los partidos es decir vamos a dialogar dialogar es hacer lo que yo quiero o se ha acabado el diálogo y eso eso no puede ser eso es lo que hace eso es lo que ha hecho en muchas cosas Fernando y vuelvo a repetir como no tenemos tiempo cuando quiera yo estaría mejor documentado que no soy militante de ningún partido ni yo tampoco desde que Adolfo Suárez se fue que dimitió porque perdimos unas elecciones europeas se fue me fui hace 30 años y no he vuelto a estar en ningún partido yo tuve yo tuve la oportunidad y la suerte de poderle entregar mi carnet de militante de UCD personalmente a Adolfo Suárez en la mano y me fui y a partir de ese momento yo no voy a ir a estar en ningún partido bueno pues ponemos aquí el punto y final ya a esta picota del martes que ha estado calentita nos hemos dejado temas pero el tiempo ha hecho que no podamos debatirlos en cualquier caso le emplazamos a una próxima edición de la picota será mañana miércoles no sin antes saludar a quienes nos han acompañado en este martes Miguel Valdés hasta la próxima semana que mañana no sufras mucho no voy a sufrir absolutamente nada lo que pasa es que para la próxima semana me voy a ver con el pelo más corto pero ya está Rupa Castilla muchas gracias muchas gracias buenas noches y como decía y me lo ponga a pagar uno del Madrid el corte de pelo Fernando Venezuela que disfrutes hasta la próxima semana bueno lo pases bien con todos esos compromisos profesionales culinarios que tienes sin lugar a dudas y Nino González buenas noches hasta la próxima semana buenas noches yo espero la próxima semana ver a Miguel con muy poco pelo un poquito pelo pero un poco gracias yo quiero que conserves tu cabellera Miguel por motivos estéticos quiero que conserves su cabellera Miguel hombre que está bien porque soy del Madrid no por otra cosa señores hasta mañana recuerden que estamos en las redes sociales en Facebook en Twitter en YouTube en Instagram y que allí estamos 24 horas al día informándole de lo que sucede a nuestro alrededor le emplazamos a una nueva edición de La Picota mañana miércoles buenas noches que sean felices de la Picota de la Picota de la Picota Gracias por ver el video.